En brazos de una doncella En su lumbre parecía sol nacido de una estrella En su lumbre parecía sol nacido de una estrella Quisiera niño adorado calentarte con mi aliento Quisiera niño adorado calentarte con mi aliento Y decirte lo que siento en mi pobre corazón Y decirte lo que siento en mi pobre corazón Si el mundo de ti se olvida y te deja abandonado Si el mundo de ti se olvida y te deja abandonado Yo jamás niño adorado yo jamás te olvidaré Yo jamás niño adorado yo jamás te olvidaré Quisiera Jesús del alma en jugar en tus mejillas Quisiera Jesús del alma en jugar en tus mejillas Esas lindas florecillas que en el cielo marchitó Esas lindas florecillas que en el cielo marchitó En el cielo marchitó Gracias por ver el video.